Me llamo Amanda, tengo 20 años y me voy a tatuar un prejuicio. Quiero hacer esta protesta para que los prejuicios sean visibles para todos. Pretendo hacer a la gente reflexionar. A mí me extraña que a la gente le impacte que yo me tatúe y que no les impacte que me discriminen. Me he sentido discriminada porque muchas veces voy a comprar y siento como a mí me persiguen solo por el hecho de ser gitana. Como si yo fuese a robar o me fuese a llevar algo. También he sentido como cuando voy en el metro la gente me mira y dice es gitana, pensarán. Y se tapan los bolsos como si yo fuese a robarles. Me hace sentir incómoda. Y me hace no poder asociarme a las personas porque yo pienso que las personas no quieren socializar con los gitanos. Yo pienso que todavía hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que los gitanos también tenemos que intentar que nos conozcan más. Pero también hay casos sobre gitanos que han superado la discriminación como mi madre. Que a ella la echaron de aquel trabajo por ser gitana, pero luego la cogieron en otro que se trataba de lo mismo y sigue ahí. Porque ha estado demostrando con su trabajo que ya puede. Hago esta protesta por el futuro de los gitanos. Para hacer reflexionar a la gente y que todo cambie. Porque ya llevamos así mucho tiempo y ya es hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!